bueno caballeros bienvenidos a jugar hoy con el coche posiblemente más feo que se puede echar en cara de un equipo de fórmula 1 equilibrado si, pero no tiene algo para ver por detrás mira, mira, mira que cámaras, ¿quieren unas cámaras? no, no, quiero enseñaros el coche tío, quiero enseñaros el coche tío, no tiene una cámara, no, a verlo tío, bueno, da igual, me la pela, vamos a, es una mierda de coche, que motor usa esto, ah, Renault, hostia, madre mía, motor Renault, dios mio, hostia, utiliza motor Renault, eh, bueno, ¿y cuánto corre? 320, eh, oye, oye, no está mal para ser una chatarra con ruedas no está mal, ¿no? no está mal, no está mal, no está nada mal para ser una chatarra con ruedas, oye, no está mal, ¿no? increíble, increíble señores y gira, o sea, es lento, eh, es muy lento, bueno, con razón está de último, bueno, pero aquí no tiene nada que ver el número último, no, más bien, aquí tiene que ver de las posiciones que quedaron en 2013 y sí, es una curiosidad, sí, están puestos de la posición que quedaron en 2013 y el Williams quedó bastante abajo, mientras que en 2014 el Williams quedará bastante bien, por eso en el 2015 está como cuarto, tercero sí, y en el 2016 lo mismo, estaba bastante arriba, ahí está así que, claro, con el 2016, en el F1 2016 el Williams, pese a ser competitivo, no es tan bueno, pero bueno, eran buenos años, hasta 2017 el Williams fue bastante decente tuvo años buenos y años malos, pero está pasando por una racha horrible sí, horrible sí, horrible uy, ¿qué pasa? carajo no, no sé qué acabo de hacer no sé no lo sé bueno, da igual vamos a ver, primera vuelta con un catarra 1.47 1.47, guau, bien, bien, no está mal con un catarra, ¿eh? 1.47, nada malo es la versión de Steam, estoy con la versión de Steam que es un juegazo, tío parece que me encanta que no lo mantengan en la nube, ¿sabes? para bajar cuando me salga del nepe en eso Code Masters lo hizo guay ¿sabes? en parte me alegra porque yo lo tengo en mi cuenta de Steam en parte me alegra aunque lo quiten de la tienda lo tengo puedo bajar cuando quiera ahí está Dios, qué bonito recordando viejos tiempos que creo que aún lo puedes conseguir por GOG eso sí, que ahí te dan la clave ya, en GOG creo que en GOG aún lo puedes obtener o en Eneva pero no tengo idea no tengo idea si lo puedes obtener aún a día de hoy en digital, al menos podrían dejarlo, ¿sabes? pero no son digitales pones un juego al año No sé Porque haces también los Colimarray Y los WRC, creo Pero bueno, joder Al menos, tío, y los Dirt Pero, joder, todo hacen coches, tío Solo hacen coches los de Codemasters Solo, solo No hacen otro género Pero bueno, mira, mira Qué bonito se ve desde dentro, Caterham Caterham Renault, interesante Interesante, eh Caterham Renault Aquí te dejan salir media pista Y a veces no, no lo entiendo muy bien Yo, las normativas de este Vale, joder Deja de cambiar de cámara, sí, mira Por atrás lo de Renault Ahí está Uy, se va un poquito el coche, eh Bueno, voy a dejar de cambiar cámaras Que empiezo a liarla aquí Qué bonito, eh Tampoco es un precioso Muy larguísimo, tío Tengo un logro de circuitos europeos, tío y da una vuelta, oh que bueno, estos circuitos, o sea jugar con estos coches es precioso. ¡Comiendo! Me voy larguísimo, pero no, pero lo controlo señores. Abrimos DRS, ¿lo veis? Me caes abierto. Ahí está, que bueno. Me encanta esta cámara, tío, la cámara de Onboa. ¡Ahí, quieto, cabrón! Se va, eh, se va un poco. Es un coche bastante inestable. En general sí, en general es bastante inestable. Ahora vamos a centrarnos en hacerlo bien en las vueltas y vamos a dejar de probar cosas y cámaras. Que siempre estoy probando cosas malos, tío. Venga, va. Dentro. DRS, ahora todo peor. 1.42, Dios mío, qué lento es este coche. Voy a ver a qué velocidad puedo llegar con este título, con esta marca. Con esta escudería, a ver qué tiempo llego. En el GP de Shakir en Bahrein, en la noche, eh. Qué bonito, por cierto, qué bonito es este juego. No puedo decir otro nombre que sea precioso. Ahí está. Muy bueno, eh. Y hay el primer año que calzaron motores V6 Turbo, caballero. Ahí está. Una maravilla de juego, por Dios. Frena, hijo de la verga. Hijo de la verga. Hijo del mamahuevo. Ua, cómo me encantan los fórmulos, eh. Eh, viento, cabrón. Ahí está. Me va a dar pena cuando acabemos. Bueno, realmente, en teoría no, porque puedo realmente rehacer una prueba. Así que, bueno. Pero me dará pena acabar la primera ronda con todo. Pero bueno, de eso se pasa, ¿no? Vale, 1.40, 0.50. Bien, bajamos un poquitín. La verdad es que tengo que frenar mucho antes, porque el coche no es que sea muy allá, eh. Es como quien escoge, no sé, en el Grand Prix 2, el Pacific. El Pacific, tío. Qué coño de mierda de equipos, eh, tío. El Pacific o el Forti, o el Forti. Madre mía, de equipos malos, no, malísimo. De verdad, los escoges y das lástima en el juego. Te pasa hasta el coche de seguridad. De verdad, eh. Te pasa hasta el que venden los perritos calientes en el público. De verdad, el Forti y el Pacific eran malos, no, lo siguiente, en el 94, por ejemplo. Bueno, que era la temporada que va basada en el Grand Prix 2, en la temporada 94. Hay equipos que eran penosos. Y ahora el que se arrastra por las pistas es el Williams, cuando en aquella temporada estaba Rivo, tío. Tiene huevos, tío. Tiene huevos, tío. Pero el título se lo llevaron a Michael Schumacher en el Benetton 4. Sí. Que luego Benetton se asociaría a Renault en el 95. Y ganaría el título del 95. También, el 94 y el 95 Schumacher. Un crack, el Michael. El Kaiser, chaval. Un grande, tío. Vamos allá. Vamos a volver. Vale, DRS. Corrimos DRS y empezamos otra vuelta. El último sector fue bastante bueno. Pero uno 40, tío. Este coche es lento. Se nota que es lento, lento, lento. Es que con el Williams o así llegamos a bajar uno 37. O con el Lotus Renault. Y este que calza un motor igual, sí. Pero la aerodinámica genera más carga aerodinámica que otra cosa. Madre mía. Vamos. Y aquí, me hace gracia porque aquí más adelante no hay una zona de DRS. Sí, tres zonas de DRS tiene este circuito actualmente. De mal no recuerdo. Ahí está. Vale. No sé si hay algún logro por andar con el Catara. Sé que con el Marussia ni el circuito de Xochitl sí que hay un logro. Pero más no lo conozco. Ahí está. DRS activado. Hablando de eso, no tengo que ir al circuito de Xochitl. El Gran Premio de Rusia. De la Madre Rusia. De la Madre Rusia, amigo. La Madre Rusia siempre es buena. Siempre. Siempre es bueno hacer tiempos en la Madre Rusia, hermano. Me encanta este juego. Venga, hijo de perra. Es que el Gran Premio de Shakira es buenísimo. Ahí está. Bueno, ahora sí que voy mal con mejor. No. Bueno. Bueno. Vale, chicos. Voy a dar esta... Uy, no. Voy a dar esta vuelta. Mis cojones. Ni la empecé. Ni la empecé. Ni la empecé. Dios mío. Vamos. Vamos. Menos mal que aquí no es como en el Victory Days of Racing. Que... Cuando sales te quitan puntos y demás. No, no. Ahí está. Vamos. Vamos, wey. Vamos. Vamos. A tope. Vamos. Adelante, brother. Adelante. A tope. Dios, como me encanta este juego. Tío. Podría estar jugándolo toda la vida. Bueno. Los Fórmula 1. Como quien dice los juego toda la vida. Me cago en la hostia. Y me pasé de frenada, tío. Qué asco, ¿verdad? Pero nada. Hago esta vuelta y acabo, eh. Nuestra sesión con este coche. Luego me voy a ir a la madre Rusia. Ja, ja, ja. Que voy al Gran Premio de Sochi, bueno. A la madre Rusia. GP de Rusia. Dios mío. Sabéis que un día YouTube, por subir el Gran Premio de Rusia, me metí un Shadowban. Sí. Me metí un mini Shadowban. Temporal. De un par de semanas. En mi canal, al subir el Gran Premio de Rusia, no... No crecía. O sea. Y mira que... En plan, que tendrá que ver la política en el deporte, eh. Me cago en Dios. Yo juego el Gran Premio porque me gusta el circuito, o sea. Es así. A mí la política me la como. Pero sí. Me voy a meterme un Shadowban. Caballeros. Ahí está. Así durante un par de semanas mi canal fue... Nada. No se miraban nada. Nada, nada, nada. Me tenía un Shadowban. Ahora, bueno. Se empieza a despegar algo, pero... Pero sí, fue horrible, eh. Ahí está. Ahí está. Hueco bonito, eh. Hueco bonito. Hueco bonito. Hueco bonito. Dale, vamos a acabar esta vuelta. Esperan aquí. Metemos el coche. Arras. Ahí está. A tope. A tope, a tope, a tope. A que mejoro el último sector, pero nada, no mejoro la vuelta general. En fin, chicos. Que gracias a todos por ver el vídeo. Y nada, que nos vemos en el siguiente. Un enorme abrazo a todos. Chao, chao.